Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, nos alegra que nos acompañen en este su programa Somos de Palabras. Miriam, ¿cómo estás? Dani, estoy bastante entusiasmada porque cada vez que nos encontramos aprendemos cosas nuevas, compartimos algo juntos. Yo me he llevado bastantes aprendizajes cada vez que nos encontramos y estoy segura que ustedes también. Claro que sí, y por esa razón también les recordamos que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas aquí abajo en la cajita comentarios y no se olviden tampoco de compartir esa transmisión pues con todos sus contactos. Y también si tienen algún tema de interés que les gustaría ver en alguno de los segmentos, pueden escribirlo y así nosotros también sepamos qué es lo que quieren aprender junto con nosotros. Y hablando de segmentos, es hora de que vayamos el primero de ellos junto a Gaby y descubramos qué hay bajo la lupa. ¡Vamos allá! Buena y hermosa tarde. Qué privilegio estar nuevamente contigo en este episodio de Somos de Palabras y en Bajo la Lupa especialmente. Tengo unas preguntas para ti aprovechando que estamos en unas épocas muy preciosas como lo es el otoño. ¿Cómo acostumbras a pasar los días de otoño? La verdad es que para mí son un poco bastante nostálgicos. Y bueno, si te pasa lo mismo, quiero proponerte algunas actividades para que pases tu tiempo libre en estos días. Esas actividades son leyendo y escribiendo. ¿Cómo te va con la lectura? ¿Eres un lector experto o te cuesta trabajo leer? O dijiste al inicio de este año, ¿sabes qué? Mi 2023 voy a leer muchos libros. ¿Pero qué crees? Ya se está acabando el año y no lo hiciste. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tal sobre escribir? ¿Te gusta escribir? Si es así, te invito a que compartas con nosotros alguno de tus escritos. Aquí en Somos de Palabras nos encanta leer sobre nuevos escritores y si tú eres uno de ellos, pues estamos encantados de conocerte. Muy bien. ¿Qué opinas de que te dé algunas razones para leer y escribir? Porque bueno, el ser humano está lleno de preguntas y no dudo que en algún momento habrás preguntado ¿y para qué sirve leer y escribir? Lo enseñaron en la escuela y gracias a eso tengo acceso a mucha información. ¿Pero qué otros beneficios da? Aquí te voy a compartir un par de investigaciones para que veas que sí sirve leer y escribir y no sirve para algunas cosas superficiales, sino para cosas realmente productivas y edificantes. Yo creo que todos conocemos por lo menos dos razones principales para leer y escribir y es que estas dos actividades nos lanzan al interminable mundo de la imaginación y la creatividad. ¿Recuerdas un poco del episodio de la neuroplasticidad? Yo te comenté acerca de que el ser humano y el cerebro, de forma muy particular, durante toda su vida tiene la habilidad de crear nuevas conexiones neuronales para hacer nuevos hábitos, para recordar nuevas cosas y aprender nuevas también. Y entonces, conociendo esto, sabemos que no hay edad para aprender y adquirir un nuevo hábito y esto también hablamos de la escritura y la lectura. Así que si tú tienes muchos años o piensas que tienes poquitos para desarrollar el hábito, pues nunca es tarde. Siempre nuestro cerebro está más que listo para aprender nuevas cosas y más que nada a leer y escribir, porque el primer título de la investigación que te voy a compartir es una de Estela Serrano, debo decir la autora. El título es La lectura y la escritura y el pensamiento. Función epistémica e implicaciones pedagógicas. ¿Sabías tú que existen algunos procesos que se vuelven unos puentes entre el conocimiento y lo poco que sabemos? O sea, nos lanzan al mundo del conocimiento. Precisamente la lectura y la escritura son dos de esos puentes que nos tejen una ruta de diferencias y diversidades. Desde hace algún tiempo la lectura era muy importante y la escritura también, pero recientemente la UNESCO la declaró como ligó esas actividades con el derecho humano. Es decir, si tú sabes leer y escribir, estás siendo parte de un ser humano digno. Y la otra investigación es de Ana María Jiménez Herrera, que la hizo en 2018. Y precisamente responde a nuestra pregunta. ¿De qué sirve leer y escribir? Transversalizar la escritura y la lectura en la escuela para apostar a la imaginación y a la creación. Ellas nos dicen que la lectura y la escritura nos permiten transmitir valores, nos permiten lograr la transformación de otras personas. Y estas nuevas prácticas generan nuevos conocimientos y cambio de comportamiento. Así que básicamente estas dos actividades promueven la preservación de la diversidad cultural, o sea, seguir siendo humanos. Y bueno, no sé cuál sea tu percepción de lo que significa leer y escribir, pero con estas investigaciones yo creo que puedes ser un poco más consciente de implementar estas actividades en tu vida diaria. Y bueno, la esperanza es lo último que muere. Y de hecho, aún en la muerte hay esperanza. Así que si no has hecho tu hábito en este 2023, pues te invito a que lo hagas. Y si no, preparas ese 2024 lleno de lecturas y de escrituras, porque vas a crecer muchísimo en conocimiento y tanto tú como persona. Yo te invito a que formes parte de las personas que forman criterios bien definidos sobre sus sobre sus ideales, sobre sus propósitos, porque parte de lo que logra la lectura y la escritura es que puedas ser un ser humano consciente. Y cuánta falta hace en estos tiempos. Muy bien. Te dejo con una frase de una persona que anduvo bajo la lupa en 1999 y dice Es en la actividad discursiva como se construye el pensamiento. Sigue leyendo, sigue escribiendo, si ya lo haces. Y si no, empieza a hacerlo. Porque la vida también se trata sobre ser de palabras. Te voy a ver el siguiente episodio de Bajo la Lupa. Wow, no me había puesto a pensar, Miriam, en los beneficios que realmente trae esto de leer y escribir. Y es que yo creo que a veces, no sé cómo lo veas tú, lo hacemos tan natural en nuestro día a día que ni siquiera nos damos cuenta de los beneficios, ¿no es así? Totalmente, Dani. Y fíjate que es un recordatorio de que si ya lo hacemos, lo sigamos haciendo, pero si todavía no nos hemos adentrado en esto de la lectura y la escritura, lo hagamos ahora que sabemos sus beneficios. Claro que sí, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos con Martita y Naye? Porque nos han preparado en el siguiente segmento, pues algo muy especial para todos nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enseñemos la Lengua. Estamos muy contentas de que sigan con nosotros. Y bueno, ¿cómo te encuentras, Naye? Pues muy bien, con un poquito de frío, porque ahorita esta semana, bueno, estos días hemos estado con algo de frío, pero es muy padre porque puedes estudiar mejor. Sí, bueno, al menos yo ya estaba esperando el frío, no sé ustedes qué tal amigos, no sé tú, Naye, pero pues yo ya lo ansiaba, la verdad. Pues sí, la verdad, lo más padre de esto es que ya estamos iniciando noviembre y pues en noviembre hay varias festividades. Como ustedes saben, en México, en la cultura mexicana se celebra el Día de Muertos, en la Revolución Mexicana y lo más importante, bueno, para algunos, es que ya se acerca Navidad y pues es lo que muchas también esperamos. Bueno, y mencionaste el Día de los Muertos en la cultura mexicana, pero hablando de muertos, ¿qué tal, Naye, si hoy les hablamos un poco a nuestros amigos acerca de las lenguas muertas? Oh, me parece muy bien. Bueno, amigos, el día de hoy traemos el fragmento de un poema que es de Pablo Neruda, la verdad, Naye, no sé a cuántos de nuestros amigos les gusta la poesía y si a ti te gusta o cuántos han leído poesía. Sí, la verdad, Pablo Neruda tiene unas poesías muy bonitas. De hecho, bueno, como le mencionó mi compañera, ahorita vamos a ver una de ellas. Sí, más que nada vamos a leer, bueno, voy a leer el poema y también vamos a mostrar la categorización de este poema. Y bueno, voy a empezar. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrellas, tan lejano y tan sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra, entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Naye, ¿qué te parece este poema, este fragmento de un poema? Pues está bastante profunda, porque me se está refiriendo, por lo que veo aquí, a una mujer, entonces se refiere a que al ser tan callada para él es como si estuviera muerto, por así decirlo. Sí, y volviendo al tema de muertos, ¿no? Pero bueno, amigos, ahí les estará apareciendo este pequeño fragmento del poema. Y bueno, voy a continuar con la categoría gramatical. Vamos a resaltar los puntos importantes que son los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Sí, como podemos ver en el fragmento del poema, que les aparece ahorita en pantalla, podemos ver que en realidad hay nueve verbos en este párrafo, en esta estrofa, perdón. Y también ahí se encuentran cinco sustantivos y por último once adjetivos. Entonces, este párrafo está bastante enriquecido y pues normalmente uno puede ver un poema, un escrito, pero realmente es muy importante ver las categorías que contiene. Sí, de hecho, cuando estamos frente a un párrafo como este, una estrofa, perdón, nos damos cuenta que como en este fragmento resaltan los adjetivos, pues es un poema muy descriptivo que trata pues sobre la situación de un amor. Pues sí, Marta, fíjate que es muy interesante el estudiar los poemas, las palabras que contienen, todo eso. Y pues también vamos a descubrir en este fragmento las palabras que contienen que son de origen en latín. Ok, bueno, voy a comenzar con la primera que es muerto. Muerto viene del latín mortus, que significa pues sin vida. Sí, así es, también hay otra palabra que es callada, que viene también del latín que de callare, que significa bajar. La siguiente es constelada, que pues también viene del latín constelatus, que significa estrellado. Qué bonito. Bueno, también otra palabra es lejano, que viene del latín laxius, que significa más separadamente. Lejano, sí tienen que ver. Bueno, la siguiente es sencillo, que en latín es sigelus, uno solo. La siguiente es en ausente, derivado de latín, absence, que es separado de otro. Y bueno, viene distante, que en latín es distancia. La siguiente es dolorosa, de dolorosos, que causa o implica dolor. El siguiente es alegre, que también proviene del latín, alegris. Y significa poseído lleno de alegría. Pues qué bonito. Sí, la verdad es que, amigos, hemos descubierto muchas cosas en este fragmento de Pablo Neruda. Creo que realmente tendríamos que ponernos a pensar, Naye, si el latín es una lengua muerta, si le da en realidad mucha vida al español, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues otro dato que tenemos de este fragmento es que si separamos los adjetivos que predominan, pues todos ellos son los que provienen del latín, que fueron los que vimos ahorita en su momento. Sí, tenemos un segundo dato, Naye, que es como es impresionante que el 70% del español proviene del latín. O sea, es como que realmente no está muerto el latín. Sí, de hecho se dice que es una lengua muerta, pero realmente nosotros utilizamos casi todo el tiempo palabras que provienen del latín. Entonces... Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho esta parte de categorización y también de las palabras que provienen del latín. Pues sí, Marta, la verdad es bastante interesante lo que pudimos encontrar en este pequeño fragmento del poema. Imagínense si pudiéramos analizar muchos más, qué cosas descubriríamos. Pero pues bueno, amigos, ha sido todo por este día, en este fragmento. Y esperamos que les haya gustado mucho, la verdad. También que les haya parecido muy interesante encontrar este tipo de palabras, más que nada porque pues realmente el latín no es una lengua muerta, sino que le da mucha vida al español. A nuestras palabras, sí. Y bueno, amigos, los invitamos a continuar en Somos de Palabras y nos vemos en el siguiente Enseñemos la Lengua. Como vimos, Miriam, pues yo creo que es increíble la forma en cómo los idiomas pues no mueren, ¿no? Realmente yo creo que se transforman y eso también enriquece nuestro léxico diario. Sí, porque a veces pensamos que las lenguas muertas ya están en el olvido totalmente, pero las palabras las seguimos utilizando día a día con bastante naturalidad. Claro que sí. Y bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos con nuestro siguiente segmento? A cargo de Fabi nos tiene algo muy interesante que yo no puedo dejar de prestar atención. Vamos a La Voz de la Moshli. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este su programa Somos de Palabras. En esta tarde les traigo un libro muy interesante. Es un libro de un autor mexicano de Juan Rulfo. Este libro es el libro de Pedro Páramo. Me imagino que ustedes ya lo han de haber escuchado o lo han leído en algunos casos. Este libro, su historia comienza con un joven que su madre acaba de morir y le dijo que fuera a buscar a su padre. El pueblo al que nos vamos a remontar es Comala, un pueblo casi deshabitado, en decadencia, desolado. Este joven llega al pueblo y se encuentra con muchas peculiaridades. Empezando por la primera persona que lo recibe, que dice, le habla a él como si su madre le hubiera dicho a ella que él iba a ir a Comala. Sin embargo, su madre acaba de morir. Desde aquí ya vemos algo que no va, que no cuadra. En este caso, el joven va recorriendo el pueblo de una manera que a nadie nos gustaría recorrerlo. Descubriendo que hay almas que están penando, que están por la ciudad vagando. Almas, fantasmas, atormentados. Él pregunta por su padre. Les dice el nombre que es Pedro Páramo. Él descubre que este personaje ha muerto, que su padre ha muerto. Ahora él se preguntará quién soy, de dónde vengo, quién fue mi padre. Sin embargo, cada una de estas almas, cada uno de estos fantasmas, le va diciendo a él cómo era Pedro Páramo y la manera en la que él gobernaba Comala, que era de una manera tirana, de una manera muy rigurosa y literalmente lo que él decía se hacía. Él podía cubrir cada hecho que un familiar suyo hacía. De una o de otra manera compraba a las autoridades, compraba a la iglesia, etc. Llega un punto en el que este personaje va de casa en casa, de edificio en edificio, el joven, buscando respuestas. Pero llega un punto en el que él se pierde de la realidad. Ya no sabe qué es real, ya no sabe qué no lo es. Incluso para uno como lector llega un punto en el que si no prestamos atención, nos perdemos en ese punto. Entonces, él sale de esta casa, es una pareja de jóvenes que lo recibió, lo atendió, le dio de comer, se quedó por ahí, me parece, si mal no recuerdo, creo que un día y medio se quedó en ese lugar. Y después, él empezó a ver cosas extrañas en esa casa, por lo que él empieza a sentirse agobiado, como que ya siente que le falta el aire, sale corriendo de la casa, llega a la plaza y ahí es donde cambia el narrador. Es donde él desaparece y se menciona el nombre del joven. Él se llama Juan Preciado. Juan Preciado fue a buscar a su padre, Pedro Páramo. Incluso si no prestamos atención, podemos llegar a pensar que es otro personaje porque el nombre del joven no se menciona. Después de esto, él ya no se vuelve a mencionar. Lo que me hace pensar a mí, que probablemente murió. Es lo que me hace pensar a mí. Después de eso, la historia continúa, continúa, continúa. Todos los hechos que realizó Pedro Páramo, las familias que tuvo, los hechos que ocultó. Sin embargo, si nosotros no prestamos atención, como se los comenté, nos podemos perder, ya que el libro tiene una narrativa fragmentada. No es lineal, por lo que puede pasar de presente a pasado y de pasado a presente, en cuestión de puntos y comas. Esto es algo muy, muy interesante. Lo otro es que tiene demasiados narradores, lo que hace que veamos diferentes voces, en este caso. Ya que como tienen cada personaje, al contar parte de su historia, tiene recuerdos o flashback, cada uno de ellos se convierte en un narrador. Lo que hace que tenga demasiados narradores. Esto es muy, muy interesante. Y es algo, fue algo muy, en su momento, cuando salió el libro, para Juan Rulfo fue, o sea, los críticos no lo entendían. Pero hoy día vemos que estaba adelantado a su tiempo. Vemos que está, ¿cómo decirlo? De una manera cinematográfica. Está jugando de esta manera con todos los elementos. Este libro tiene películas, tiene varias películas. Yo vi una de ellas. Normalmente veo las películas, o los libros a los cuales les hicieron películas, las veo para ver qué tan fieles son. Esa es una. Y la otra es que en muchas ocasiones podemos llegar a entender mejor el libro a través de la película. Ya que el hacerlo en escena, ya visual, podemos llegar a entender mejor. Aquí fue donde comprendí que probablemente Juan Preciado murió. Cada uno de nosotros puede tener una perspectiva diferente. La obra sugiere que la memoria y la búsqueda de la verdad sobre nuestras raíces son fundamentales para comprender quiénes somos. ¿Qué era lo que estaba buscando Juan Preciado? Tratar de saber quién era, de dónde venía, porque sólo conocía a su madre. Y su madre creció y nació en Comala, sólo que salió de ahí. Entonces, él no sabía más de él, de dónde venía él. Considerar la muerte y reflexionar sobre cómo las acciones de una persona en vida pueden dejar un legado, un legado bueno o malo. Y esto fue lo que pasó con Pedro Páramo. Las historias que de él se contaban no eran nada buenas. Y por último, la obra nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación y las conexiones humanas en la vida. Los seres humanos somos sociables. Entonces, que un pueblo esté alejado de la sociedad, que no tenga más comunicación que entre ellos mismos y esté casi deshabitado, pues produjo todo esto que había en el pueblo, toda esta soledad. En conjunto, Pedro Páramo nos desafía a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la vida, la identidad, el poder y la memoria. Lo hace a través de la narrativa. La narrativa es rica, es compleja, pero es muy rica y podemos entenderla. Este libro ha sido el libro del día de hoy. Y no quiero que se queden solo con lo poco que yo les he contado, porque el libro es corto, si mal no recuerdo, no son más de 200 páginas. Sin embargo, podemos leerlo, podemos entenderlo de una manera y de una perspectiva diferente. Cada uno ve y lee y entiende las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que quiero, que ustedes se motiven a leer un libro para poder entenderlo de una manera diferente y decir, ella lo vio de esta manera, yo lo vi de esta otra, ella lo entendió de esta manera, yo lo entendí de esta otra manera. Creo que es lo más rico de la lectura, poder encontrarle algo. Y esto ha sido todo por hoy. Síganse quedando con nosotros en este programa Somos de Palabras. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar. O si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria. O más grandes, cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Gracias por seguir con nosotros. Vayamos juntos al siguiente segmento. A cargo de Becky en Hagamos Drama. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al segmento Hagamos Drama de este programa. Hoy traigo una escena muy interesante para compartir con ustedes. Pero vamos a empezar diciendo que los meses más entretenidos para mí de todo el año son los últimos meses. Lo que son septiembre con las festividades del Día de la Independencia, lo que es octubre con el Día de la Raza, lo que es noviembre con la Revolución y lo que es diciembre con las fechas de Navidad. En el contexto de estos últimos meses del año, aquí en Nuevo León se festeja algo llamado el Festival Santa Lucía. En el que en los municipios de todo el estado, uno por uno se van recorriendo diferentes festividades. Ya sea shows, presentaciones de teatro, ya sea presentaciones con luces, algunos espectáculos, orquestas, se presentan también en este festival. Y hace un fin de semana se presentó aquí en Monterrey, Nuevo León, el ballet de Monterrey, presentando la obra teatral de Maximiliano y Carlota. Todos conocemos la tragedia de Maximiliano y Carlota y si no la conocemos, les invito a que me acompañen a verla en estos minutos para poder tener un poco de contexto de nuestra historia aquí como mexicanos y también un poco de esta leyenda maravillosa que incluye romance, incluye drama, política, todo en una sola y lo mejor es que esta es completamente verídica ya que cada una de estas cosas representadas en la obra del ballet de Maximiliano y Carlota sucedió cronológicamente. Esta obra se divide en tres actos que van contando la historia de Maximiliano y cómo llegó aquí a México. En el segundo acto se cuentan todos los estragos que tuvo durante su gobierno y finalmente en el tercer acto es el agravamiento de la situación política y finalmente pues su derrota. Primero vamos a ponernos en contexto quién era Maximiliano. Perdón, Maximiliano era el segundo hijo de un rey de Austria allá en Europa. Al ser el segundo hijo no tenía ninguna posibilidad de heredar el trono y quien pasó a suceder a su padre fue su hermano mayor, un hombre de carácter muy fuerte, muy sádico, perfecto para el siglo XIX. Maximiliano por otra parte era un poco más caprichoso, risueño, un poquito más hacia su madre. El hermano de Maximiliano era un hombre completamente frío, de un carácter muy duro y tal vez hasta sádico. Queda muy bien en los parámetros de lo que era una persona del siglo XIX, una persona de guerra. Sin embargo Maximiliano por otro lado prefería la paz, era un poco más tranquilo, un niño caprichoso en cierta forma ya que era un príncipe después de todo, pero también era un poco más risueño. Ahora, Napoleón III, quien estaba buscando extender los dominios de Francia, llegó aquí a México. Recordemos un poquito que México estaba saliendo de una guerra, Benito Juárez se había quedado como presidente y llegan estas tres potencias mundiales, Inglaterra, Francia y España, porque México les debía dinero. Y entonces con Francia llegó Napoleón III a exigir el pago de esa deuda. Sin embargo, recordemos que el presidente les suplicó, habló con ellos diciendo que está bien chicos, les pagaremos, ahorita no tenemos, ahorita estamos en crisis, estamos reformando dentro del país. Así que si me aguantan tantito, les haré llegar el pago después de un tiempo. España e Inglaterra se retiraron. Sin embargo, quien decidió quedarse más que nada por capricho de extender los dominios de Francia fue Napoleón III y esto da el parte de aguas a las siguientes batallas que conocemos como la victoria del 5 de mayo y después a la derrota en el castillo de Chapultepec de los niños héroes donde el imperio francés llega y toma posesión de México. Napoleón III hace llamar a Maximiliano para que venga en conjunto con su esposa, que sería la emperatriz Carlota, a dirigir el gobierno de México. Juárez, por su parte, quien era presidente en ese momento, decide huir a los Estados Unidos. Y Maximiliano llega vendido con la idea de que todo México le está esperando, que es el gobernante que todos estaban pidiendo. Sin embargo, cuando él llegó a Veracruz en 1864, no fue recibido más que por las fuerzas conservadoras de aquí de México, que habían tomado también control del país. Maximiliano, un hombre católico, reservado, parecía ser la persona correcta para el cargo de aquí de emperador de México. Sin embargo, sorprendió mucho a los conservadores cuando llegó y resultó ser completamente lo contrario, nada de lo que esperaban, siendo un gobernador muy liberal que decidió dejar varias leyes que había propuesto el presidente Benito Juárez, las leyes de reforma, como el acceso a la educación gratuita de los niños, como quitar algunos privilegios que tenía la iglesia y los asuntos de la iglesia dentro de la política, así también como restar las deudas de los campesinos que estaban endeudados, vaya, con sus amos, decidió llegar y hacer todo lo contrario a lo que los conservadores esperaban. Y pues eso le dio muchos enemigos en la corte, porque aquellos que se suponía debían venir para darles más privilegios a los que ya tenían mucho, llegó a quitárselos para dárselos al pueblo. Maximiliano no estaba dispuesto a cederle el lugar a Benito Juárez. Estaba buscando establecer un gran imperio de aquí en México. Sin embargo, los conservadores dejaron de apoyarlo después de ver que este chico realmente estaba con el pueblo y no estaba bajo los intereses de la corona de Francia. El meollo del asunto empieza cuando Maximiliano intenta comunicarse con Benito Juárez. Intenta hacerle ver que él en verdad está del lado de los liberales, que él quiere venir realmente a apoyar a México, a hacerle una potencia mundial, a darle la mejor oportunidad. O al menos eso parecía. Sin embargo, Napoleón III, al ver que Maximiliano no lo está apoyando en nada, decide retirar las tropas francesas de México. Estados Unidos, quien tenían una especie de tratado con nosotros, estaba librando una guerra civil. Por tanto, no podían venir a apoyar en retirar a los franceses. Sin embargo, Napoleón III retira las tropas y Maximiliano queda completamente desprotegido. Y ese es el momento que las tropas liberales republicanas deciden aprovechar para poder quitarle finalmente el trono a Maximiliano. La esposa de Maximiliano, que fue la emperatriz Carlota, tiene cerca de siete nombres y no recuerdo realmente mucho de ella, es muy elogiada aquí en las crónicas que yo estuve explorando para poder traerles esta nota a ustedes, chicos. Ya que se cuenta que era una persona como muy educada, políglota, siempre fue, como era hija de un rey, siempre fue educada hacia los altos mandos. Y hasta la fecha es la única mujer que ha regido México. Aunque fue por un periodo corto de tiempo, dicen que la emperatriz era una mujer muy sensible, muy apegada al pueblo. Cuando ella llegó a Veracruz con su esposo en 1864, ella esperaba ser recibida alegremente por todo el pueblo, pues les habían dicho que los estaban esperando ya de un tiempo y que el pueblo de verdad quería estar con ellos. Sin embargo, cuando llegaron a aquel puerto, algunas de las crónicas cuentan que ella lloró al ver que la gente no los recibía alegremente. Ella lloró porque la gente que los recibía era solamente la gente que estaba en el poder. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, al castillo de Chapultepec, llegó igual un poquito desanimada. Era una persona muy, muy sensible y muy, muy pegada a Maximiliano. Tenía algunas conductas medio paranoicas o tal vez algo extrañas, ya que varias crónicas nos cuentan que padecía un desequilibrio mental muy grande y eso se debía que era una persona muy, muy sensible. La pareja real llegó a vivir en el castillo de Chapultepec. Sin embargo, el lugar que destinaron para trabajar fue el Palacio de Gobierno. Y para conectar estos dos lugares, Carlota y Maximiliano mandaron a hacer lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma. Este originalmente se había llamado el Paseo de la Emperatriz, y algunas leyendas y mitos dicen que en realidad Carlota lo mandó a construir para ella desde el palacio, perdón, desde el castillo de Chapultepec, poder observar a Maximiliano estando en el Palacio de Gobierno. Cuando Napoleón retira las tropas, Maximiliano queda acorralado por las tropas liberales y se le obliga a rendirse. Maximiliano estaba muy, muy, muy confundido porque él estaba tratando de apoyar al país. Sin embargo, no lo querían ni del lado derecho ni del lado izquierdo. A pesar de que él era liberal, que estaba dispuesto a hacer que México progresara, estaba en el medio, ya que aquí los mexicanos no lo querían porque a pesar de que tenía ideas muy buenas para mejorar el pueblo, era un extranjero y estaba impuesto por la corona francesa, así que no querían aceptar su ayuda. Y los conservadores que lo habían traído como gobernante tampoco lo querían porque resultó ser todo lo contrario a lo que necesitaban. Maximiliano es acorralado en 1867 por el ejército liberal. Sus hombres le piden que se retire, que regrese a Europa y él francamente tenía la oportunidad de huir y regresar a su país. Sin embargo, Carlota antes de haberse ido le había pedido a Maximiliano que no se rindiera. Recordemos que Carlota era hija de un rey y la verdad es que el reino de su padre también tuvo problemas para establecerse primero y después consiguió un reinado pleno. Ella esperaba que pasara lo mismo con el reinado de su esposo. Sin embargo, no fue así y Maximiliano fue capturado. Carlota, su esposa, por otra parte, decidió regresar a Europa donde buscó audiencias con el papa Pío IX, quien era el papa de esa época, e igualmente con su primo Napoleón III para que pudieran apoyarle, para que no retiraran las tropas de Francia en México. para tratar de salvar al imperio francés que se estaba dando aquí en el país. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo del papa de esa época fue estaremos orando por su caso. Y así era rechazada en cada corte a la que ella acudía. No importa qué tanto poder ella pudiera tener, no importa siquiera que fuera prima hermana de la reina Victoria, parecía que estaba desarmada en cuanto buscaba ayuda de los imperios allá en Europa. Y finalmente Maximiliano fue condenado a muerte por las tropas de Benito Juárez. Las crónicas cuentan que cuando murió, antes dio unas palabras un tanto curiosas. Quería que se le eximara de la culpa que le daban como cargo de traidor. Cuando él no era un ciudadano mexicano de sangre, él realmente amaba a México. Y las últimas palabras que dijo fue Viva México, Viva la Independencia. Él realmente veía a México como una potencial tierra para poder llevarla hasta su máximo. Sin embargo, la mayoría de cronistas terminan diciendo que Maximiliano simplemente fue una víctima de las consecuencias de todos los problemas que se habían desarrollado en esa época. Benito Juárez dice en las crónicas que cuando fue a ver el cuerpo ya muerto de Maximiliano, lo juzgó muy gravemente. Diciendo que simplemente su frente era ancha porque no tenía cabello. Esto da un poquito a la luz de los complejos del presidente de esa época. Pues se dice que es el presidente más de estatura menor que hemos tenido. Sin embargo, Maximiliano en comparación de él era muy alto. Y cuando llegó a ver el cuerpo de Maximiliano simplemente se resignó a insultar su físico. La barba de Maximiliano, que era larga, fue vendida por 80 dólares de la época. Y después partes de su cuerpo fueron entregadas a su esposa Carlota, quien nunca volvió a verlo y tampoco regresó a México después de ir a haber buscado ayuda a Europa, sino que se quedó allá y esta emperatriz cayó prácticamente en la demencia. No salía de su cuarto, la comida que le daban realmente no la comía porque cayó de una gran desesperación en Maximiliano. Por lo mismo que ya había contado, que era una persona muy, muy, muy sentimental, la emperatriz no pudo más al enterarse que su esposo había muerto y cayó en completa demencia. Estas dos personas que llegaron a México por parte de Francia en realidad no eran tan malas como la mayoría de personas creen. Simplemente fueron víctimas de las circunstancias. Y muchas veces así puede pasar con muchas personas. Yo en lo personal esta historia la había juzgado siempre desde un punto en el que no era su lugar aquí porque eran extranjeros, porque no venían a ayudarnos, porque venían nada más a robar al país. Sin embargo, ellos eran la gran excepción. Y no lo entendía hasta que pude observar la presentación magnífica del ballet de Monterrey. Chicos, no se necesitan palabras. Es completamente muda la obra, pero está tan llena de música, las coreografías, los vestuarios, todo es increíble. Y ver la presentación realmente me llenó de tanta curiosidad para traerles esta historia para poder investigar previamente. Así que chicos, les invito a que puedan buscarla en YouTube. Ahí está la presentación completa del ballet de Monterrey. Y también que puedan adentrarse un poco más en el mundo de la historia mexicana. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Somos de Palabras! ¡Somos de Palabras!